Teo con un turbante Serías una bufanda Una bufanda Una bufanda rara Como que para el invierno No sé qué pasa que esta bufanda no obliga No es que no llueva porque se te deshace toda Totalmente No le quiero agregar más nada porque viene una hora De música culta Diría ahí Gracias Ricardo Buenas tardes Mauro, Buenas tardes Ceci Y Juan, y Lito Y a toda la audiencia de Radio Nacional Un lujo tenerte como siempre acá Gracias, muy amable Gracias por ser partícipe de este hermoso programa Que grande Lo decimos siempre Pero el tipo es muy aplicado Nosotros le pedimos perdón por el tiempo Que lo hacemos esperar Estaba escuchando realmente A Felisa Quintulipe Muy interesante la charla Venía por la radio escuchando Que grande Todo suyo señor Mira hoy hemos traído a un A un Gran músico alemán Que formó parte de una familia De músicos Que se llamó Johann Sebastian Bach El Johann El Johann Entonces nos vamos a referir también un poco No solamente a Johann Sino a la familia de Johann Y podemos decir que la familia Bach Fue una familia muy destacada de músicos de Alemania De gran importancia en la historia de la música En el seno de esta familia Han nacido y se han criado A lo largo de seis generaciones Unos 50 músicos de gran prestigio 50 músicos en la familia 50 músicos de gran prestigio En la mía uno con suerte Tremendos Los más famosos por supuesto fueron Johann Sebastian Bach Y uno de sus hijos Carl Philipp Emanuel Bach Hijos de Johann Eran campesinos Los Bach Campesinos Según investigó Johann Sebastian Cuando se propuso armar el árbol El árbol genealógico de su familia El antepasado más lejano Que logró documentar Y colocar como Patriarca de su familia Fue a su tatarabuelo Vitus Bach No Vitus Brahe Vitus Brahe Vitus Brahe Nació en el año 1578 Mirá vos Quien se estableció en la región de Turingia En Alemania En el centro de Alemania Quizás proveniente de Hungría Y posiblemente perseguido En la región de la Europa Oriental Por razones religiosas Generadas en la contrarreforma Ya que la familia Bach Profesaba la religión luterana Bien Eran luteranos Protestantes Y no sé que son protestantes Y Lutero es el que abre el camino Para el protestantismo Se quejaban de todo No puede ser Anda a protestar Ahí Lutero De acuerdo a esta genealogía Documentada por entonces El tatarabuelo de Johann Sebastian Fue quien quedó Como el fundador De la familia Se sabe Que este patriarca Vitus Bach Era molinero Y panadero Pero también Fue el primer músico Conocido de la familia Ya que tocaba El laud Y las cítaras Perdón Creo que te lo he preguntado Si me tenés que describir El laud ¿Cuál sería? Laud es una de las primeras Guitarras ¿Es grande? ¿Una guitarra? Una guitarra chica Es un poquito más grande Que un ukelele Como más grande Como medio Una forma Una P Sí Como ojival Perfecto Ahora ya sé cuál es Gracias Ricardo Ese Fue la primera guitarra No sabía Se dice que Muchas veces Podía escucharse fuertemente El sonido de su cítara Al compás del choque De las ruedas Del molino orinero Tremendo Sí Me imagino Mervyn Evan Con Bach al lado Lamentablemente No existen grabaciones De Vitus Bach Tocando la cítara Al compás del choque De las ruedas molineras Pero afortunadamente Sí podemos escuchar La música De su tataranieto Johan Sebastian Bach ¿No? Y vamos a escuchar Algo de Bach Que es este El primer movimiento Del concierto De Brandenburgo Número uno En fa mayor Número mil cuarenta y seis Interpretado por la orquesta De cámara italiana Y Musich Ahí vamos El primer movimiento Del concierto De Brandenburgo Número uno Hermoso lo que estábamos Escuchando Sí Bach realmente Tiene una música Impresionante Un hijo de Vitus Bach El que sería El tatarabuelo De Johan Sebastian Tuvo un hijo Llamado Hans Bach Que sería bisabuelo De Johan Sebastian Y era conocido Como el juglar Y fue el primer músico Profesional Del clan Bach Ya Porque en realidad Vitus no era músico profesional Tocaba la cítara Por gusto personal Exacto Era profesional Pero el juglar Ya cantaba Y interpretaba música Y interpretaba música Para cobrar Claro Claro Era profesional Se podría decir Que en medio De la miseria Del campesinado Y durante El periodo De la guerra De los treinta años La familia Bach Mantuvo su posición Luterana Y dio músicos Que no obstante Su fama local Estuvieron entre Los más grandes De Europa Qué grande Es una familia Destacada Tan numerosos Y eminentes Fueron estos músicos Que a los músicos De la ciudad De Erfurt La capital De Turingia Se los conocía Como Bach Los Bach Incluso Cuando ya no había Más miembros De la familia En la ciudad Se los conocía Todavía así Los Bach Una cosa a destacar Que está buenísimo Lo que trae También a colación Es que Siempre ha roto Con el prejuicio Eso de la música Clásica Como una música De élite Y que proviene Era popular Y además Del campesinado Exactamente Sí Y Ogan Sebastián Bach El más talentoso Y famoso De todos los Bachs Mostró Desde pequeño Un talento musical Innato Que se fue desarrollando Y afianzando A lo largo de los años Debido a su Gran dedicación A la música Y constante espíritu De perfeccionamiento Además de música También estudió Teología Latín Griego Francés E italiano Conoció Yohan Sebastián Conoció y estudió Las obras De Yohanes Pachelbel Quien fue maestro De su hermano Y de sus compositores De los compositores barrocos Italianos Vivaldi Corelli Torelli Y Fresco Valde Todos esos Alumnos de Pachelbel Bach dominaba Los dos estilos Principales De su época El estilo francés Y el estilo italiano Y de hecho Su producción Está muy influida Por el concierto italiano Y la suite francesa Sintetizó en sus obras Estos dos elementos Junto a rasgos Autóctonos Alemanes Como el complejo Contrapunto alemán Del norte Y el elemento coral Del que hace amplio uso En sus obras Religiosas Resulta De todo ello Un estilo fácilmente Reconocible Es decir Un estilo moderno Pero de claras raíces En el pasado Es así que Sus obras Denotan Un amplio uso De la técnica Y formas alemanas Del órgano En sus tocatas Preludios Fugas Y corales La técnica y forma francesa Del clavicordio En sus suites Y oberturas Y la técnica y formas italianas Del violín En sus conciertos Sonatas Y sinfonías Entonces él supo Sintetizar eso Su obra abarca Complejas composiciones Para la mayoría De los instrumentos De su época Y fue siempre Su intención La de mejorar Sus trabajos Y perfeccionar La composición Johann Sebastian Bach Era de la idea Que el artista Podía educar Al público Y no aceptaba Componer piezas musicales Facilistas Para lograr Aceptación Muy bueno Voy con el Tim Bach Se puede con el Tim Bach Y bueno Vamos a escuchar Algo más De Johann Sebastian Bach Vamos a escuchar El tercer movimiento Del concierto Para violín número 2 En Mi Mayor Número 1042 Interpretado Por ese mismo conjunto De cámara italiana Y musici ¿Lo escuchamos, Lito? Bueno, estábamos escuchando De Johann Sebastian Bach El tercer movimiento De su concierto Para violín número 2 Bueno, y esto ha sido todo Fue todo El semejante programa Esto ha sido todo Hablando de Bach Y vamos a despedirnos Que también Escuchando violines Pero interpretando jazz ¿No? Vamos a escuchar Un gran dúo Dos grandes violinistas Llamados Yehudi Menuhin Y Stefan Grappelli Tocando a dúo Interpretando Un tema de George Gershwin Que se llama Tengo ritmo Gracias Ricardo Gracias a ustedes Peace Gracias.